Bueno, estamos con la señora Silvina Juncos, directora de la Escuela Secundaria de la localidad de Tortugas. ¿Cómo te va, Silvina? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, en el día de ayer, por las fotos que vi, se han encontrado con una serie de daños que le han hecho a la institución. ¿Es así? Es así. Es así. Nos hemos encontrado con pintadas, palabras, tiradas de pintura en todas las aberturas que dan al patio de la escuela. Una lona que tenemos para resguardarnos del viento, también está manchada. Así que manchas de pintura fueron más que nada. Bien. Es importante conocer que esto no es solamente un daño económico, no es que uno dice, bueno, sale 20.000 pesos, le dice a algún pintor, si le hace la gauchada y lo hace, y alguna pinturería que done el dinero. ¿Es un trámite muy engorroso para poder solucionar esto? Exactamente. Nos tuvimos que poner en contacto con nuestros supervisores, contar la situación, hacer denuncia a policía, va a fiscalía y luego a región quinta. Así que estamos a la espera. Nosotros todos los trámites ya los hemos hecho, estamos a la espera a ver cuál es la respuesta que nos dan ellos. El daño económico, bueno, gracias, tenemos la suerte que hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros para darnos una mano, para salvar todo este daño que dijeron. Pero más de lo económico es el daño emocional que generó esta pérdida, porque realmente sí es una pérdida. Porque obviamente deja un manto de inseguridad terrible, uno no puede ir a descansar o no puede dejar la escuela un minuto porque se meten y hacen este tipo de desórdenes. ¿Tienen noción de quiénes lo han hecho? No, no tenemos idea. Perfecto. No hay huellas, no hay nada. Así que se lo estamos dejando a la policía y a la fiscalía para que ellos hagan su trabajo, para ver cómo seguimos. ¿Tiene alguna idea del costo económico que puede traer, pintar prácticamente todo el interior del patio de la escuela? Porque son litros la pintura. Son bastantes litros. Todavía no hemos sacado costos. Cooperadoras se estaban encargando de averiguar con respecto a cuántos litros necesitábamos. Pero desde la comuna local tenemos el apoyo y la donación de la pintura. Así que por ahí ya salvaríamos un gasto. Pero sí, deben ser unos cuantos, unos cuantos litros que necesitábamos. Mencionabas un daño emocional. ¿Cuál es ese daño emocional? Es impotencia. Es dolor. Sentir el dolor de ver la escuela, que es del pueblo, que es la única escuela que compartimos con EMPA, que nos hagan un daño de esa manera. Nosotros estamos albergando chicos, los recibimos a todos, no hacemos distinción de nada. Y ver este daño acá a la institución, parte el alma. Realmente parte el alma. Porque lo sentimos de corazón y de vocación estar trabajando en una escuela, ¿no? Más en estos tiempos. Perfecto, señora directora. Muchísimas gracias por el contacto. No hay por qué, Pablo. Un gusto. Nos vemos. Hasta luego.